El salón de los vitrales de la plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales fue testigo del homenaje póstumo a quien sopo obligar a la mujer cubana hacia un mundo nuevo. En su ciudad natal encabezaron el tributo a la querida Vilma, las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia. Niños, jóvenes y adultos, con el dolor reflejado en los rostros, recuerdan así la grandeza de su obra. Nosotros siempre la recordaremos porque ella forma parte de nuestra revolución. La mujer es por una parte imparecedera de nuestra revolución, así que siempre quedará en la memoria de todos los cubanos, especialmente de nosotras las mujeres. Vilma ha sido un ejemplo de madre, de luchador incondicional de nuestra revolución. No tengo palabras como expresar. Ha sido muy dolorosa para nosotros porque perdimos a una hermana. Fico muy triste y que quisiera ser como ella. Ni las palabras ni los homenajes pueden reflejar en su justa dimensión la grandeza de la mujer cubana, ganada a fuerza de su ejemplo incomparable, escribió el comandante en jefe Fidel Castro en el aniversario 45 de la Federación de Mujeres Cubanas.